Oh oh, we're in trouble Buenos días, hoy me toca ir a la vacuna Pero bueno, les enseño más cuando ya nos vayamos Pues el camino, porque es lo más bonito Y ya Venimos a la casa viejita Que siguen saliendo bolsas Venimos por un cable nada más Y estábamos esperando al Al rentero Y ya de aquí Nos vamos A la vacuna A la vacuna Pero ese señor Dijo una hora y ya pasó una hora ¿Qué le está pasando? Y hace mucho calor, oigan En Ciudadano hace tanto calor No, estoy lista Porque me da miedo O sea, no me da miedo el piquete Me da miedo lo de después Que me iban a dar mi Mi deste Te va a dar tu El depósito El depósito ¿Te dijo? Pues no creo Es que vinieron a cortar el pasto de la casa Y se llevaron todo lo que encontraron afuera Aparte de que dejaron horrible Pero pues cada quien Miren Miren Quedó Horrendo Pero pues cada quien Cada quien Todo el esfuerzo En Puerta Real Tropical En Puerta Real Tropical Ya llegamos Doble Cubrebocas Porque hay mucho COVID Qué nerviosos ya Nos vamos a seguir por el deste ¿No? Supongo Mejor te deberíamos de poner una colchonetita Ahí en el ¿Cuál se llama? En la En el café En el café Que te sientes muy mal Ya estamos de volada Te digo que me van a encontrar Muerta y medio comida por gato Oigan, hay una filota Pues a ver A ver cuánto tardamos aquí ¿Por qué no le da fin? A la fila Bueno Estamos avanzando Básicamente A buen Tiempo A buen ritmo Hola A mí me tocó esperar a A GIF La vacuna No, es que es un buen de calor Hay un montón de gente Pero está avanzando súper rapidísimo Este Y creo que todo es muy muy rápido Esperemos que salga ya pronto Y nos cuente Esperemos que no le vaya mal Porque todos se han puesto súper mal Que la gris Que calentura Y todo eso Pero Yo me inyecté Y no me pasó nada Nada, nada, nada Nada más Este No, nada Ahora que recuerdo Ni me tomé nada Todo estuvo súper bien Pero A ver qué pasa Esperemos que a GIF No le dé tanto Y Que Se recupere rapidísimo Y lista para la segunda dosis Pero sí Allá es donde entran Sí se ve Ahí Y ahí Todo es Hasta Como Ay no Es muchísima gente Muchísima Pero es todo muy rápido Miren Ya estamos aquí Ya me van a vacunar Oigan qué nervios Me da mucha cosa Pero pues ya en un ratito pasamos Ya vamos a pasar Miren amigos No hay porra ni nada Todo muy serio aquí Hoy va a salir la convocatoria A la secretaria de alimentar Al igual que en esta ocasión Para que vengan a la segunda ¿Sale? Les vamos a poner la vacuna En el brazo no dominante Para que nos ayuden Empezando a descubrirlo ¿Sale? Para que cuando pasemos Sea más rápido A partir de que se las pongamos Pueden llegar a presentar dolor En el sitio de aplicación Ligero adormecimiento Pueden estar irritados Obviamente Estos síntomas son normales No hay que afrontar No hay que aplicar nada ¿Sale? En el transcurso del día Pueden llegar a presentar Dolor de cabeza Malestar general Elevación de la temperatura Todos estos datos También son normales Son atribuibles a la vacuna Si llegan a sentirlos muy intensos Podemos apoyarlos Tomando paracetamón Y damos una tableta Cada ocho horas Si llegan a presentar Alguna otra reacción adversa Que esperemos que no Hay que acudir A la unidad de medicina familiar Más cercana O llamar a la línea COVID Con mucho gusto Los doctores Podemos acentarlos ahí Ya casi sigo amigos Ay Ya nos hicieron descubrirnos Y ya vienen Ya me picaron Oigan Pues ya Si me dolió Poquitito Pero poquitito Ya acabamos amigos La verdad es que Estuvo bastante rápido El proceso O sea Aquí me toca Pues es la colonia centro Y estuvo Súper rápido ¿Qué hora es? Son las 2.15 Y pues no sé Creo que me formé Como Una y 10 Algo así O sea Ya se terminó Fue una hora Estuvo Súper Súper rápido Entonces Ay Si siento como O sea Si me dolió Un poquito El piquete Y Este Siento como En mi muñeca Como un piquetito Así como que me están picando Mi muñequito Burú Pero aparte de eso Pues nada Ahorita todo bien Aunque me han contado Que tarda un poquito más De tiempo Así es que Voy A buscar a Jessy Bye Ya más 22 segundos Sin darte cuenta Es que te reíste Ay da buena luz El monitor Te vas a poner ahí Ya que no me han regalado Mi aro de luz Para hacer mis tiktoks Necesito uno de esos Para poner el teléfono En mi En mi ventana De esos que se pegan Como Para que sostienen El teléfono Le dio sueño Porque Le dio el efecto De la vacuna Que le pusieron Hace un mes Ya se va a cumplir Un mes de tu vacuna Oye Sí Hoy me vacunaron A mí Ah bueno Sí grabé No grabé Cuando me picaron Porque sí me dio cosita Y mejor me volteé Cuando me pico ¿Ah sí? Sí Buenas tardes Buenas tardes Ay no había grabado No había grabado nada Desde la vacuna Vamos a comprar un guiso Ahí a una plaza de Cibatá Y nos dieron un tope Así de esos chiquitos Y delgaditos Así Menos de 200 gramos 100 pesos Oye Pero estuvo Era costilla Con Costilla en Chile Molita ¿no? Ajá Pero cuando lo destapó Era más papa Que costilla Sí Y no había grabado Porque el viernes Después de la vacuna Nos venimos al café Y ayer Yo no vine al café Porque me dolía mucho Mi brazo Y ya Hoy ya Me duele todavía Si me lo toco así Pero ya no me duele Moverlo ni nada Pero ayer sí No tenía ni fuerza Llegaba ¿Eh? De nada ¿De nada? No tenía fuerza De nada Ajá Yo pensé que me estabas diciendo Como de gracias De nada Y este Pero es que ayer Hasta tenía caliente El brazo Muy raro Pero no No pasó nada más Fuerte así Después de la vacuna Entonces Por lo menos No me vomité Y no me desmayé Me morí con mi vomito Ajá Que tal que me Me desmayé Y me vomitaba Después Y me iban a encontrar Media comida Por el gato Te digo Que no Y ya Hoy es domingo Hay que apurarnos Para ir a la alberca Un ratito Al Yaluzi Ellas no han usado La alberca Ni una sola vez Yo solo la he usado Una vez No son muy de alberca Pero hoy los vecinos Estaban hablando Que el clima Estaba muy bueno Y que se iban a meter En la alberca Me dio mucha envidia Se está tomando Su smoochie Sin sabor Se lo hicieron Sin sabor Oigan La tienen Ah es que no saben Pero a partir de mañana Jessy ya no va a tomar Harinas Harinas y refrescos ¿Dijiste no? Está bien No, o sea Digo yo Miren ahí es el lugar triste Y nosotras vamos Al lugar feliz Este gato siempre viene Molestado Acá está abajo Pero hasta se la aventó Bien loca Ya Ninguna se está haciendo nada Mira Se hizo pipí Siempre te haces pipí Te pones de bronco Y te haces pipí Dios cae Adiós Buenos días Ya necesitamos Una cosa Para poner los teléfonos Estoy Rellenando Chiles Porque hoy vamos A hacer carnitas Asadas Y También estoy Cociendo unas papas Que no quiero Que estén Cocidas Y esa es costilla Que cocí ayer Verduras Chiles Todo Por allá Por allá Yes Miren Estamos en la alberga Es que se borró Todo lo que grabamos Porque me entró Una llamada Bueno Ahí está el departamento Donde vivimos El de las lucecitas Aquí Bye Porque su abuelo Creo que en español Seguramente O sea Quien es indígena Hoy en día Diga Quien No Quien No Quien es indígena Espanola Uno Hola Buenas tardes Estoy en el café Voy a comer Estoy a punto de comer Un rica ramen Porque hoy no trajimos comida De hecho solo estamos Grisly y yo Creo que Grisly no lo conocen Pero solo estamos el y yo Porque Sophie Y Jessie tenían un evento En la escuela de Sophie Así es que Hoy no vienen Y Qué mal Quería hacer un clip Porque estoy Terminé de editar un video Pero como que no tiene final De hace dos días Que hicimos la carnita asada Que en realidad no le doy mucho Porque Fue un estrés Pero bueno El punto es Que Pues grabé unos segunditos Porque los vecinos Nos vinieron Los invitamos Y vinieron a platicar con nosotros Un ratito De echar la copa Y vinieron con nosotros No grabé sus caras Por privacidad Pero bueno En fin Ese día después De toda la onda Yo me fui a mi cuarto Y estaba editando Y escuchando música Y luego vieron a hacer Y así Y ayer nos tocó hacer Todas las compras Del café Que son mil lugares diferentes Y ya hoy me tocó venir Y pues solamente Quería terminar Como el video Y pues eso es todo amigos Nos vemos en el siguiente video Estoy muy doradita ¿No? Porque el martes Me metí a nadar Y a pesar de que Me puse mucho bloqueador Me quemé muchísimo Bye Bye